¿Eres súper soltera? No me refiero a tu estado civil, sino a tus poderes femeninos. Claudia Cervantes, actriz, productora, cantante, y viene a presentarnos soltera, pero no sola. Bienvenida. Oye, es una mujer que se cansó de pedir trabajo. Sí, oiga, por favor, me da trabajo. Hasta que mejor, pues, dijo, me voy a inventar un monólogo. Claudia Cervantes, venga. Y la actriz Claudia Cervantes llevó hoy su trabajo a un centro femenil de readaptación social en el Distrito Federal. Este 19 de octubre, Claudia Cervantes cambió el espacio escénico de un teatro por el de la sala de visitas del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan. La actriz, productora, cantautora y escritora tuvo una experiencia distinta con su monólogo, soltera pero no sola. Estuvo un rato en un teatro pequeño, luego ya está en el Poliforum y ahora ya se va a ir hasta el Auditorio Nacional. Y parece ser que su monólogo algo le dice a las mujeres. Hay un algo en ese monólogo que les dice lo que ellas necesitan para quedarse en el teatro. Un aplauso para un momentito de ese monólogo con Claudia Cervantes, soltera pero no sola. Oiga, y también tenemos cinco pases dobles para soltera pero no sola. Tengo una invitada, se llama Claudia Cervantes y ella pues sabe mucho de la soltería porque además tienes pues un monólogo que ya lleva 100, ¿cuántas llevas ya? Un año, ocho meses de cartelera, voy para las 200 representaciones. Vas para las 200, soltera pero no sola. Dios, apachurro. Es un saludo, es la single pop señal, lo hace Brenda Esparza pero también single pop que es la muñequita de otra muñequita. Claro que ya es parte de la familia Telehip y viene además de invitar a la banda a digamos el monólogo, ya tiene disquito y DVD. Y video que también está ya en rotación en Telehipi. Oigan y bueno, hablando de excelentes actrices pues llegó Claudia Cervantes, usted recuerda este nombre, soltera pero no sola, que esté estrenando un videoclip. Miren, su obra de teatro es una belleza, escrito por ella, es talentosa, canta lindo y luego veo que cambió de teatro y le va cada vez mejor y mejor y mejor y cada vez más gente ve esto de soltera pero no sola. Está aquí Claudia Cervantes. Ella dice estar soltera pero no sola, ella es Claudia Cervantes. ¡Bravo! Pero bueno, ya tenemos aquí nuestra invitada de lujo, Claudia Cervantes. Bienvenida, que viene con una invitada que la amo, ya estoy enamorada. Aquí con nuestra invitada y de verdad que me da mucho gusto recibirla a Claudia Cervantes. Soltera pero no sola, el proyecto de la actriz Claudia Cervantes nació en 2011 como una obra de teatro, evolucionó al grado de convertirse en una redictuable marca, disco, libro y ahora piloto para una miniserie. Con la participación de Jessica Koch, Julio Bracho, Sergio Mayer, Omar Chaparro y Yurem, soltera pero no sola, busca ya un espacio en la televisión. Este es un gran logro, básicamente por su lucha y por su talento. Y esas dos cosas cuando se cuentan y mediablemente dan éxito. Que va a ser un éxito y que no tiene por qué dudarlo ni un segundo. Mucha comedia, muy divertido, muy profundo a su vez, tiene un gran mensaje, está perfectamente escrito. Soltera pero no sola es una serie que van a disfrutar muchísimo, se van a reír, se van a identificar. Como soltera pero no sola que se ha convertido en un himno de libertad, de amor propio, que te levanta cada mañana para muchísimas mujeres. El libro con Editorial Santillana y el final feliz de un libro para solteros no es que la pareja termine juntos, sino que cada que terminas una pareja seas mejor persona. No dejes de escuchar esta producción perteneciente a la puesta en escena Soltera pero no sola. Soltera pero no sola es un libro, aquí lo tenemos, interesante en el que Claudia Cervantes, su autora, defiende el fortalecimiento de la mujer ante los desafíos del amor de pareja. Oigan, cómo hay que tener buena actitud y por todos los climas por los que pasamos siendo solteras. Que tú eres una especialista en el tema Claudia, ¿cómo estás? Cumplieron 200 representaciones solteras pero no sola este monólogo de Claudia Cervantes. El monólogo de Beló Placa por 200 representaciones en el Poliforme Siqueiros y la madrina de lujo, Carmen Salinas. Muy divertida, no, estaba atacada de la vez. Pero qué lindo cómo ha progresado esta chiquita ahí, está muy bien maravillosa que está. Se la recomiendo mucho para que la vengan a ver soltera pero no sola. Al final de esta función, Claudia Cervantes presentó el trailer de la serie Soltera pero no sola y además dio a conocer el libro con el mismo título. En la cámara Alejandro Elizalde, Toro para la Mujer. Porque vivo en libertad.